Chicos, acaba de estrenar Pequeñas Coincidencias, una serie de Javier Vega y Marta Azas maravillosa. Que son nuestros amigos, que son nuestros amigos. Está en Amazon Prime, tenéis que verla. Es una serie española. Es una serie española en Amazon Prime, una comedia romántica deconstruida en 8 capítulos donde se juega con todos los elementos de la comedia romántica y se le da una vuelta de tuerca. Y eso me ha hecho preguntarme una cosa, ¿existe la media naranja? ¿Existe la comedia romántica en la vida o nos la inventamos? Por ejemplo, ¿tú crees que yo soy tu media naranja? No, espera, antes de contestarte a esa pregunta, que la tengo preparada. ¿Cómo va a existir la media naranja? Tú imagínate en el cromañón, hay cosas que existen, la comida, el hambre, el frío, el sexo, el amor... Pero eso no existe en el cromañón, eso sigue existiendo en toda la vida. Pero ya los cromañones tenían todo eso, tenían los cromañones medias naranjas. ¿Y tú qué sabes? Yo tampoco lo sé. No se sabe nada de los cromañones. ¿Cómo voy a contestar a esa pregunta? Mi madre siempre dice cuando le cuentan cosas del pasado, ¿pero por qué me lo tengo que creer? O sea, con el carbono 14 más o menos se puede saber de dónde es esto. Yo estoy segura que habría y cromañones con sus cromañonas o con sus cromañones pareja, todos sean contentos. La media naranja hay que hacer que exista. ¿Existe el alma gemela? Sí, sí. Pues eso es la media naranja, o sea, dices que no existe y luego dices que existe. Nosotros que siempre decimos no pegamos nada, que hacemos juntos, cuando nos dan esos bajones que nos dan, a menudo a veces, tenemos un amigo que nos dijo, y nos pusimos muy contentos en una comida, ¿cómo podéis decir eso? Porque dijimos, no pegamos nada, es que Antonio y yo somos tal... Pero si sois almas gemelas. ¿Quién dijo eso? Yo no me acuerdo de eso. Y la Villanueva. Yo no estaba, te lo dijo alguien. En una cena de un rock, tú aquí sentado, yo y él ahí. Yo no lo escuché. Antonio, pero si nos pusimos muy contentos de que un amigo nos dijera, pero si sois almas gemelas, como diciendo, gracias, pues venga, entonces sigamos juntos. No, pero no se puede vivir con esta inseguridad, Olga. No, con inseguridad, nadie está plenamente anaranjado. No, pero me has dicho que me ibas a contestar. ¿Tú crees que yo soy tu media naranja? No, pero contesta, ¿sí o no? A ver, yo creo que no. Vale, pues ya está. No pasa nada, pero no quiere decir... Es que igual, perdóname, yo conozco en su momento a mi media naranja y estoy muerta de aburrimiento, muerta... O sea, hay muchos... Porque no es tu media naranja. No, porque media naranja es una conexión entre un hombre y una mujer, o una mujer y una mujer, o un hombre o un hombre, o lo que sea, o género fluido, o género fluido, una conexión que te conecta con todo, con el universo. Es amor absoluto. Es una especie de lo que sentiría Santa Teresa de Jesús con su idea de Dios. Lo que siente Billy Crystal con Meg Ryan en cuanto Harry encontró a Sally. Yo no, yo no soy fanboy de Apple. Yo, el siguiente que me voy a comprar es un fanboy, se dice así. Se dice así. ¿Fanboy? Se dice así. ¿Niño fan? Sí, se dice así. ¿Fanboy? Pues lo dijo. No, lo que tengo que decir es que te estaba explicando una cosa mística y de repente te has enrollado con la palabra fanboy. No, porque te he puesto a ti tu media naranja que es un poco la tecnología. Para mí la media naranja es encontrarme con una persona con la que realmente cuando yo estoy así, dándole la mano o respirando a la vez, o sea, notando una cosa que va más allá del tiempo y del espacio. Vale, te puedo hacer dos preguntas. Una, en algún... parece el polígrafo. ¿En algún momento sentiste que yo podía ser tu media naranja? No. Nunca lo he sentido. Pregunta número dos. Sí. Pues que te iba a decir y ahora me consideras tu media naranja. Vale. No, yo tampoco. Vale, pregunta número dos. Sí. ¿Te gustaría vivir o tener una relación con tu media naranja? Me encantaría. Pregunta número tres. ¿Qué haces conmigo? Pues espera. A ver si pasa la otra media naranja. O pasa o llega o cae, igual que sí. No, estás esperando a que llegue. O a ver si me la encuentro una vez que los niños estén crecidos. Yo te digo una cosa. Dime. Yo esperé un tiempo. Sí. Pero yo ya no la espero. Es muy difícil, Antonio. Mira, una media naranja a la larga es un puñetero coñazo. A la larga te lo digo. Lo que se siente con la media naranja. Vale, y te voy a hacer una pregunta que esta va a ser la más dolorosa. A ver. ¿Has tenido alguna vez una relación antes de conocerme a mí con alguien que consideraras tu media naranja? Sí, me ha pasado, sí. Este vídeo está siendo muy grueso para mí. Qué va, a ti te da igual todo esto. ¿No? ¿Sabes la rabia que me está dando? ¿Pero cómo te va a dar rabia? Pero Antonio, ¿una rabia? Pero si esto lo hemos hablado. Para ti, José era tu media naranja. No, no, no. No nombres a gente. No nombres a nadie más. ¿No sabes la rabia que me está dando? Pero, ¿por qué? A ver, yo tampoco te considero a ti mi media naranja. Claro, tú tampoco me consideras. Pero, no hacía falta que lo dijeras de todo el mundo. Pero es que si no... Parece la casa de las flores. Pero no, la casa de las flores también está muy bien. Pero no, no, hoy solo hablamos de pequeñas. Hoy pequeñas, pequeñas mandarinas. Claro, sí, es verdad. Podemos ser como una especie de... Nosotros, perdona, yo... Como un job de naranja y fresa. Tú para mí eres mi media mandarina. Pero, mi media, pero... Ha estado muy bien, tío. Digo, ahora que creo que la vamos a dejar después de este vídeo. Ha estado muy bien. ¿Te puedo hacer una última pregunta? Pero sí, a mí. ¿Quién ha sido de todas tus parejas la que más gracia te ha hecho? Tú. Pues ya me he quedado tan contenta. Claro, he estado buscando... ¿Ves? Pequeña mandarina. Bueno, chicos, no me llamen mandarina porque yo prefiero que sea, yo que sé, pequeño coco, pequeño... ¿Pequeño mango? Pequeño mango no, porque mango ya sabes lo que es en Cuba y todo. Ah, pequeño. Pequeño... No, pequeño no, bueno, el caso, ved la serie y contadnos qué os parece, ¿vale? Y como está en Amazon Prime, podéis ponerle estrellitas. Ponedle cinco estrellitas antes de verla y después vais a ver que había tenido yo razón a poner las cinco estrellitas. Por supuesto. Y también si queréis dejar algún comentario, dejadlo. Y luego en este canal... Y si queréis que nos dejemos, decidlo. No, hombre, yo creo... Antonio, por favor.